Buenas tardes y bienvenidos a nuestro taller virtual para el desarrollo profesional. Mi nombre es Mariela Osorio y soy la especialista de carreras y empresas en la biblioteca de Long Branch. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es conceptos básicos de negocio con nuestro invitado especial Alejandro Cruz. Pero antes de comenzar, les quiero avisar que este evento está siendo grabado y además que este en esta presentación es interactiva. Entonces, si tienen preguntas o quieren compartir comentarios, por favor incluirlos en nuestro chat o también puedes alzar la manito que lo puedes encontrar la manito ahí debajo de la pantalla y nosotros estaremos pendientes para contestar o dirigir cualquier comentario. Entonces, con eso me da un gran placer introducir a nuestro invitado especial, Alejandro Cruz. Dame un segundito. Alejandro es un oficial de capacitación y tutoría en UCEDC, que es una corporación de desarrollo económico sin fines de lucro a nivel estatal que brinda préstamos a empresas emergentes y en crecimiento, asistencia en la contratación del gobierno y talleres de capacitación para emprendedores y pequeñas empresas. Antes de unirse a UCEDC, Alejandro ocupó puestos de gerente de proyectos en Microsoft y Solar and Solar Renewable Energy en Nueva Jersey, creando pronósticos financieros para la puesta en marcha de empresas. También se desempeñó como consultor principal durante tres años para un centro de desarrollo económico en el sur de Nueva Jersey. Entonces, ayúdame a darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias, Manila. Es muy agradable estar con ustedes y espero que podamos aprender que la información que les brindemos sea pertinente y sea muy buena para lo que ustedes van a hacer. Entonces, sin sin mayor espera, vamos a comenzar en la presentación inmediatamente. Un momento. Ok. Bueno, yo soy parte de UCEDC. UCEDC es una nonprofit, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado en New Jersey por más de 45 años. Nuestra función básicamente somos una organización que es parte del Community Development Financial Institution. Básicamente somos una una entidad financiera que se enfoca en la comunidad, en los pequeños negocios. Cuando un banco les va a prestar dinero a los pequeños negocios, muchas veces el monto que piden los pequeños negocios no es atractivo para los bancos. En ese proceso, UCEDC, que está, que es, que es un socio estratégico de la administración de pequeños negocios, el SBA, puede proveer esos créditos para ustedes. Antes que todo, quiero darles las, las, las gracias de nuevo a Log Branch Pablo Clivery por, 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 por hacer esto posible. Espero que ustedes puedan atender y, y si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas cuando quieran. Eso es muy importante. Ok. Entonces, como les decía, antes de comenzar la presentación, quiero hablar un poquito de UCEDC y cómo les podemos ayudar. UCEDC, como les comenté, es una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 45 años trabajando en New Jersey. Y tenemos tres líneas de negocio, básicamente. Toda la parte que es de créditos. Esos créditos son créditos comerciales. No hacemos créditos personales. Es decir, a empresas, toda la parte de entrenamiento que hacemos, entrenamiento, asociándonos con otras organizaciones, como es el día de hoy, con la Long Branch Library o Mariela. Nos asociamos con ellos y tenemos la tercera parte o la tercera pierna de una banca. Y básicamente eso es todo lo que tiene que ver con la contratación estatal. ¿Cómo les podemos ayudar a ustedes a entender qué tienen que hacer para ser parte de la contratación estatal? Y esos servicios tienen muchas partes. Veamos un poco más acerca de esto. Pues como les dije, primero, en la parte de préstamos, nosotros somos, miramos muchísimo más allá que solamente la calificación del crediticio, el credit score. Nosotros vemos más allá. Y eso es importante porque como trabajamos con el Small Business Administration, podemos tener a tener una mayor riesgo, hacerse a absorción del riesgo que un banco. Es decir, podemos decir una persona que va a comenzar un negocio puede ser muy riesgoso. Muchos bancos no quieren prestar dinero en esa etapa. Nosotros podemos prestar dinero en esa etapa porque el SBA nos permite hacer esto y nos da unos, unos seguros sobre ese dinero que estamos prestando. La otra parte que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los microcréditos son hasta 50 mil dólares. Esos microcréditos son muy, pero muy buenos para ustedes cuando están comenzando un negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces van a necesitar créditos muy bajos, pero cuando van a un banco, muchas veces los bancos tienen un sistema de aprobación de los créditos. El proceso de aprobación de los créditos es tan largo y complejo que una vez completan ese proceso, han gastado tanto dinero que los créditos pequeños no son rentables para ellos. Por eso muchas veces cuando se hacen un pequeño negocio, los bancos le dicen no, tampoco hay dinero no prestamos porque ellos necesitan que las cantidades sean altas para justificar los gastos internos. El otro proceso, el otro tipo de créditos que nosotros producemos es el, el de, el, el ventajoso para la comunidad, el 7A, que es hasta 250 mil dólares. Ese va de 50 a 250 mil y básicamente ese crédito es lo que nosotros hacemos es para la gente que va a comprar maquinaria, arreglar el local, cambiar un aire acondicionado, ese tipo de cosas. No es para comprar, por ejemplo, una propiedad, para ese tenemos el 504, pero sí es para hacer mejoras locativas que les van a permitir aumentar su, su, su cantidad de ventas, aumentar la, la utilidad neta al, al final del día. Una de las cosas importantes de ese crédito es los intereses. Los intereses son muy flexibles y muy bajos en comparación a un banco. El, el 7A, el crédito es VA 7A Community Advantage, que es el nombre que tiene. Ese crédito tiene un, un, una tasa de interés que es Prime más uno, dos o tres puntos porcentuales. ¿Por qué es interesante eso? Porque si ustedes van a dar a un, a un, a un, un banco, generalmente los créditos comerciales por montos altos, como de 100, 200 mil dólares, van a tener un, van a ser unas tasas muchísimo más altas que las que probemos probarle acá. Y el 504 de bienes raíces es básicamente si van a comprar una propiedad, ese es el, el mejor crédito que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Porque en vez de 30 por ciento down de, de, de pago inicial, solamente tienen que poner 10 por ciento de pago inicial. ¿Por qué? Porque el otro 90 es el préstamo que lo hacemos entre nosotros, UCDC o una organización con un CDFI, con un banco. El banco tiene y en el 50 por ciento del crédito, nosotros es 40 y se les pagan el 10 por ciento. Y las tasas de interés son por debajo del Prime, de la tasa que cobran los bancos. Entonces es muy, muy, muy apetecido ese crédito y es una buena oportunidad. Si ustedes están viendo para créditos en el futuro, poder hacer esto. Otra de las cosas que nosotros hacemos es doble capacitación de asistencia técnica. Tenemos talleres gratuitos, receptores básicos de negocio, que es lo que estamos haciendo hoy. Cursos de formación y emprendimiento, que son cursos de siete y a ocho semanas. Generalmente nosotros si tenemos una, un pago por esos, por esos cursos. Desde que comenzó COVID no hemos podido hacerlos presencial, pero esperamos volverlos a hacer. Y en ese curso les damos consultoría, les damos un año de consultoría después de que se acaba el curso. Ustedes nos pueden seguir este, llamando y diciendo, oye, necesito ayuda en esto, eso, eso. Nosotros les vamos a poder esa ayuda sin ningún costo. Y también los podemos ayudar a empezar a trabajar para que UCDC les dé un crédito comercial. Es muy importante y es muy bueno eso. También tenemos hacer un saneamiento personalizado. Eso es para, básicamente para la gente que tiene nuestros créditos. Hacemos todo lo de consultoría empresarial. Los llamamos, miramos qué necesitan y, y todo eso es sin costo adicional, que es lo importante. Entonces nosotros no solamente les damos el crédito y ya. Nosotros queremos que sean, que sean compañías o negocios que crezcan y que crezcan es que impacten positivamente la comunidad. Y cómo lo hacemos nosotros? Proveyéndoles otros servicios que muchos, que los bancos no tienen. Por ejemplo, todo lo de la consultoría, que les ayudamos a que el negocio crezca día a día. Tenemos dos programas especiales, que es el programa especial en el espíritu empresarial, una segunda oportunidad. Y este es básicamente para toda la gente que ha regresado de encarcelamiento a la sociedad. Y nosotros sabemos qué tan difícil puede ser para ellos conseguir un empleo digno y bien pago. Por eso nosotros tenemos ese programa para las personas que, que, que retornaron, retornaron a la sociedad puedan abrir su propio negocio. Y ese, ese programa es de ocho semanas. Les damos un computador, les damos todo el material. También les probemos un crédito al final para que comiencen a hacer eso. Entonces es un programa muy, muy bueno para los pequeños negocios. Y el VIP es para, para comunidades pequeñas, para las minorías, por ejemplo, para mujeres cabeza de familia, que son latinas, que son afroamericanas o que son LGTB. Toda esa comunidad, nosotros sabemos que ha sido muy impactada, no solamente por la falta de acceso a crédito, sino por el COVID-19. Así que hemos diseñado un programa que es de siete semanas en este caso y que al final les puede dar un crédito casi a cero por ciento de interés por hasta diez mil dólares. Lo cual es magnífico y es muy, muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta y así puedan brindar esa información. Así, ¿alguien conoce? Para que por favor vayan en UCDC.com y apliquen. Eso es muy, muy importante. La otra parte, la última parte de UCDC es PTAG. PTAG es el Centro de Asistencia Técnica de Adquisiciones para el gobierno. Muchas veces los pequeños negocios dicen, no, yo soy muy pequeño para venderle al negocio, al, al, al gobierno. Pero el gobierno tiene recursos apartados para que los grandes contratistas tengan que asociarse con pequeños empresarios, con minorías, empresarios que son de minorías étnicas para proveer esos servicios. Con lo cual ustedes están generando mayor utilidad de sus recursos, mayor ventas y al final los impacta positivamente para, 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 para aumentar su, sus utilidades a final de año. Cosas importantes, hay nueve centros, creo que hay nueve centros que son PTAG, Procurement Technical Assistance Center en Nueva Jersey, Nueva Jersey. Ustedes van y dependiendo de su ubicación, pueden, pueden conocer el que más acerque sea a ustedes y les puedan dar esa información. ¿Ok? Ok, ok. Y vamos a comenzar de una vez con la programación para el, para hoy. ¿Cuáles son los pasos necesarios para comenzar un negocio en Nueva Jersey? Bueno, todos los pasos necesarios es básicamente yo diría que antes de comenzar con la parte legal, eso es la última parte que ustedes deben tener en cuenta para generar, para una idea de negocio. Primero, es muy importante que ustedes empiecen a conocer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un plan de negocio, generar un plan de negocio, conocer las proyecciones financieras, conocer cuáles son los pasos que ustedes deben tener para que, para que su negocio sea viable financieramente hacia el futuro. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno tiene el plan de negocios completo, uno sabe qué tiene que hacer. Y eso le, le reduce los niveles de estrés si pasa algo, porque ustedes ya saben qué es lo que debe hacer. Otro punto muy importante es que antes de hacer todo ese proceso, si tienen el plan de negocio, han, han visto si realmente la ubicación, el producto, la forma de que van a hacer marketing, son, justifican la, la inversión inicial. Y si justifican la inversión inicial, ¿cuándo van a tener un retorno positivo de ese dinero que han invertido? Acuérdense que no es lo mismo invertir 10 mil dólares hoy y esperar que, 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 que mañana se los devuelvan en un negocio. Es muy difícil. Si ustedes invierten 10 mil dólares hoy, tienen que tener en cuenta que eso, que de pronto deben invertir más dinero en el negocio para mantenerlo a flote hasta que el, que, hasta que el negocio encuentre su punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es básicamente que el negocio, con las ventas que tiene, cubre todos sus gastos, todos los gastos que tiene. ¿Y por qué es importante eso? Acuérdense de esa, de esta cifra. 80% de los negocios nuevos que abren en un año y cierran, de los que cierran en un año, no han hecho la tarea financiera, no han hecho proyecciones financieras. Invierten muchas veces, invierten todo el dinero para abrir el negocio y no invierten para mantener las puertas abiertas hasta que el negocio empiece a generar utilidad. Y esto es muy, muy importante. Una de las cosas que ustedes deben tener es conocer todas las opciones de entidades legales, el nombre y registro de la empresa, los impuestos, empleados y seguros. ¿Por qué, por qué hago énfasis en todas estas cosas? Porque realmente hay muchas formas de las que ustedes pueden generar y abrir una empresa, dependiendo del nivel de riesgo que sean, que están dispuestos a tener, de cómo ustedes se pueden blindar contra, contra problemas, por ejemplo, demandas, o blindar contra impuestos. Todo eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque eso les puede dar una idea de cuál es la mejor opción para limitar problemas en el futuro con una de las entidades que vamos a ver. Entonces comencemos con estas. Si ustedes quieren abrir un negocio, ese es una de las formas, una de las lugares donde pueden encontrar toda la información sobre New Jersey, qué deben hacer, es el New Jersey Business Action Center. Este Business Action Center es el centro de negocios de New Jersey. Aquí tienen consultores en español. Así que pueden llamar, el teléfono de ellos es 1-800-JERSEY-7. Y ese teléfono ustedes llaman y dicen, mira, yo hablo español. Y muy probablemente pueden encontrar, tienen un consultor, son cinco consultores, expertos en negocios en New Jersey, que les va a dar una guía de qué es lo que deben hacer, los pasos, y cómo pueden completar toda la información. Otra cosa, cuando ustedes decían, qué entidad, qué entidad les sirve más, cuál es la entidad que más les va a funcionar, consulten otras organizaciones, el SBDC, Small Business Development Center. También consulten con un abogado. Ustedes quieren hacer eso de la mejor forma posible y limitar todos los riesgos asociados a generar eso. Ok. Voy a parar mi video, ya que tengo mi internet, dice que no está tan bueno. Entonces voy a parar mi video para que no tenga problemas ahorita. Ok. Gracias. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es todo lo de New Jersey, les estaba comentando. Y lo de New Jersey es muy, pero muy importante. ¿Por qué es importante todo lo que estamos hablando de New Jersey, del Business Action Center? Porque ellos tienen la información más actualizada acerca de los cambios que tienen las entidades como la División de Impuestos de New Jersey, acerca de programas, grants, todo eso. Ellos les pueden dar una lista de cosas que ustedes pueden acceder y que pueden aplicar para reducir los gastos operacionales cuando abren su negocio en algunas partes del estado. Entonces, por favor, siempre visiten el Business Action Center. Ustedes no se deben preocupar. Yo voy a enviar esta, 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 este PowerPoint. Se lo voy a enviar a Mariela. Mariela lo va a tener, un PDF. Y todas las cosas de las que estoy hablando se las voy a enviar para que ustedes puedan acceder a toda esta información después. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ver todas las formas en las que ustedes pueden abrir un negocio en New Jersey. Y son, dependiendo del riesgo que ustedes tengan, así funciona también. Y de lo que estén dispuestos en gastarse, lógicamente, para, para hacer este tipo de entidades. El primero es propietario único. Vamos a ver qué es lo que tiene cada una de ellas. Son, son seis que es propietario único, sociedad general, compañía de responsabilidad limitada, que es LLC, corporación, corporación, es corporation y corporación sin fines de lucro. Entonces, ¿Por qué es importante cada una de estas? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que mirar cuando estamos mirando, cuando vamos a seleccionar cada uno de estos pasos? Y una de las cosas que yo siempre les digo es, no lo escojan ustedes directamente, sino háblense con un abogado, háblense con alguien que sea experto en eso o con su contador. El contador les puede dar una idea muy clara de quién es, cómo lo pueden hacer para limitar. Acuérdense, la clave aquí es limitar, limitar el riesgo. Entonces, para limitar el riesgo, es muy bueno que ustedes tengan una conversación con sus abogados o con sus contadores para que ellos les puedan dar una, los puedan guiar de una forma muy, muy rápida acerca de cuál es la, la, la entidad comercial que les más, les beneficia a ustedes dependiendo de su, de su industria y la empresa que tienen. Como les decía, aquí vamos a comenzar. Entonces, ¿qué, cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener y que deberían consultarlas con abogado lógicamente? La responsabilidad legal, implicaciones fiscales, los impuestos, la responsabilidad legal es cuando para la responsabilidad suya, cuando es un, cuando es un dueño de la compañía y eso incluye la responsabilidad financiera. Hay que tener eso muy en cuenta. Costos de formación y administración que continúan. Flexibilidad de la estructura de propiedad y donde, de, y dondeidad para satisfacer, satisfacer las necesidades futuras. Entonces, por eso les digo, es muy importante que nos podamos guiar con un experto, con un abogado o con un contador porque muchas veces una de las cosas que no vemos es esta, es la idoneidad. Esta idoneidad muchas veces no la miramos y miramos otra estructura que puede ser más económica, pero que al futuro puede generarnos, ser, convertirse en más costosa ya que debemos hacer cambios y eso no puede ser, eh, tenemos que incluir mucho tiempo y dinero para hacerlos. Entonces, es importante que tengamos eso claro. Ok. Una de las cosas muy importantes de, que es la, la forma más básica de abrir un negocio en New Jersey es propietario único, sole proprietor. y que el sole proprietor usted es igual a la empresa. ¿Y por qué es eso importante? no hay diferenciación, no hay diferenciación en ningún caso, es decir, si usted tiene un problema legal con la empresa y digamos que lo demanda por un millón de dólares y todos los recursos, todos los activos de la empresa suman trescientos mil o cuatrocientos mil dólares, ahí no para su problema financiero, la, la otra organización o la otra persona va a ir sobre sus activos familiares y personales. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso puede ser una de las cosas que, que limita la cantidad de gente que hable, que abre ese tipo de organizaciones. Claro, todo depende del riesgo, del riesgo de su, de su, de, de su negocio para poder hacer una determinación de ese tipo. ¿Ok? Una de las ventajas es que pasen de iniciar y operar. Ustedes van simplemente a su ciudad y, y la abren directamente con el, en, en la, en, en el pueblo o la ciudad, la abren con el, en, para el city hall y allí puede abrir sole proprietor. No tienen que hacer absolutamente más. Control completo sin doble imposición. Una cosa es que, por ejemplo, como no hay una diferenciación entre la empresa y usted, usted básicamente es la empresa, todos los ingresos de la empresa son sus ingresos. Entonces, usted no tiene que hacer doble tributación o hacer impuestos separados para la empresa y para usted. Todo va bajo su cuenta personal, digamoslo de esa forma, y todo queda en un solo récord financiero. por lo cual es muy fácil hacer toda la parte impositiva de ese tipo de, de, de entidades. Desventajas, una de las ventajas más grandes, tal vez, la que más problemas nos puede ver es responsabilidad. Lo que les estaba diciendo acerca de si nos demandan, la responsabilidad personal ilimitada y esa es la palabra clave acá. ilimitada, ilimitada quiere decir que no tiene fin, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ilimitada sin socios. Si debemos el millón de dólares, tenemos trescientos mil dólares en, en la empresa, pagamos los trescientos mil dólares de la empresa, liquidamos la organización, quedamos con una deuda de siete, setecientos mil dólares. Esos setecientos mil dólares, la empresa o la persona que nos demandó va a ir bajo. Sobre nuestros recursos personales. Entonces, y así liquidamos absolutamente todo y quedamos debiendo, muy probablemente ese dinero se va a ir a collections y nos va a arruinar el crédito. Así que esa es una de las formas porque ustedes, no es que sea mala esta, ese tipo de, 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 de forma de hacer negocios en New Jersey como lo que tienen que ver es qué tan, tan riesgosa es la, su actividad comercial. Si nosotros definimos bien qué tan riesgosa es su actividad comercial, muy probablemente podamos decir, ok, eso no me va a funcionar o lo otro me va a funcionar. Así que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ok. Otra cosa, limitado a una persona. ¿Por qué limitado a una persona? Porque cuando uno hace el propietario único, lo dice completamente. Básicamente nosotros, ustedes son el negocio. Es decir, si el propietario único muere, el negocio se acaba. Porque es la persona, es el negocio como tal. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que es difícil. Si ustedes tienen un sole proprietor e iban a un banco y solicitan un crédito, un crédito para su negocio, muy probablemente eso va a ser difícil que, difícil de que les den el crédito. ¿Por qué? Porque porque ustedes el riesgo puede ser mucho más alto para el banco. Acuérdense, el negocio del banco es prestar dinero con el menor riesgo posible ya que ellos necesitan que les paguen. Cuando eso se llama primera posición es que les paguen directamente a ellos cuando no les debe. Pero cuando tienen que meter abogados y todo para que les paguen que segunda posición eso puede ser muy complejo y les cuesta dinero. Es decir, no están recuperando todo el dinero que pensaban inicialmente cuando les hicieron el préstamo. Cuando una persona es sole proprietor el riesgo es muy alto porque no hay una no hay un escudo que lo que lo proteja de problemas legales de la empresa y a él y y se diferencia de él. Entonces, como no existe ese escudo lo que pasa es que los bancos dicen no, si es el negocio puede ser rentable pero si algo le pasa a esa persona yo yo puedo perder mi dinero. Así que generalmente los bancos tratan de delimitar los recursos que dan a sole proprietors o muchas veces ni siquiera los consideran para créditos ya que pueden ser muy riesgosos para las entidades financieras. Ok, preguntas. Sociedades generales ilimitadas. ¿Qué son sociedades generales ilimitadas? Es básicamente el mismo concepto que hemos visto de sole proprietor pero en vez de tener un un solo dueño puse cien dos dueños y eso es muy importante si esta es más si esta es compleja el sole proprietor esta otra la la sociedades generales ilimitadas son básicamente igual muy similares pero en vez de tener un socio tienen dos socios entonces sigue siendo el problema de la del riesgo el riesgo sigue siendo latente y muy importante así que cuando uno hace un tipo de sociedad no importa si es el límite general limitada o en un LLC lo importante es hacer un acuerdo operacional ¿Por qué? Porque el acuerdo operacional les va a decir cuáles son las tareas cuáles son por ejemplo un socio se encarga de X el otro de Y y el otro de Z cuánto se les va a pagar si hay pérdidas cómo van a hacer para recaudar fondos si no trabajan pues si tal vez no reciban dinero pero toda esa información es important importantísima tenerla ¿Alguna pregunta? No disculpe siga Ok entonces acuérdense si ustedes hacen una sociedad con alguien siempre pongan todo bajo escrito es muy muy importante eso les evitará problemas futuros veamos una de las ventajas que tiene es simple fácil de configurar y operar como les dije eso lo pueden no tienen que lo tienen que hacer directamente en la ciudad ese trámite les va a costar con el clerk office clerk les va a costar 50 dólares más o menos creo no es costoso y es muy rápido compromiso financiero compartido y eso es una de las cosas más importantes tal vez una de las cosas que yo siempre digo si van a hacer ese tipo de sociedades por favor siempre por favor miren miren un acuerdo operacional hagan un acuerdo operacional por esa parte porque por ejemplo digamos que un socio tiene un millón de dólares en activos y el otro tiene mil dólares en activos se une la empresa va bien pero un día la empresa tiene problemas súper fuertes y la empresa bebe dos millones de dólares que pasa van a la empresa tiene que pagar todo ese dinero con los activos de la empresa en ese caso digamos tiene 100 mil dólares queda millón 900 mil dólares que hace luego la compañía empieza a mirar que tienen los socios y se va por el que más tenga paga el resto de la deuda y luego se va por los otros entonces en este caso lo que estamos viendo es como se vuelve de difícil limitar el riesgo ¿verdad? porque el riesgo es compartido totalmente entonces es muy difícil y hay otras entidades otras formas de hacer empresa que nos pueden limitar el riesgo y es lo más importante que debemos tener en cuenta es cómo podemos limitar el riesgo frente a un tipo de a cosas que puedan pasar como estas entonces otra otra de las cosas es tratamiento fiscal favorable las pérdidas y ganancias se fluyen a través de los socios lo mismo que el anterior no existe un estado financiero independiente para la empresa o la persona todo va bajo la misma persona entonces no hay una diferenciación y es más fácil tener los estados financieros desde ventaja responsabilidad conjunta e individual como les decía ese acuerdo entre socios beneficios compartidos es es más complejo muchas veces uno ve que la gran cantidad de organizaciones que tienen esa estructura cuando hay peleas entre los socios y no tienen un acuerdo operacional es se vuelve es terrible no se sabe quién está quién es responsable de qué o para qué entonces es importante que ustedes traten de limitar el riesgo siempre esa es la palabra clave para abrir negocios es limitar riesgo y una de las formas de limitar riesgo es básicamente es básicamente mirar qué hacer un acuerdo operacional y mirar qué otro tipo de organización puede ser más beneficioso para ustedes ok entonces vamos a ver este compañía de responsabilidad limitada LLC y eso es una básicamente esa es una 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 nueva categoría de cómo de cómo hacer un negocio en New Jersey y en Estados Unidos esta fue esta generación hace unos 20 años es la más reciente de todas y lo que hace es trata de tomar las ventajas del sole proprietor que sea ágil menos registros y con la con con la limitar el riesgo de la de las corporaciones entonces toma lo mejor de de los pequeños negocios del sole proprietor o o o partnership o partnerships y las combina con los beneficios de corporaciones porque es buena porque les digo lo más importante es limitar los riesgos que las cosas de la empresa se queden en la empresa que sus cosas personales se queden en las cuentas personales y así si algo pasa a la empresa ustedes no tienen por qué responder con con todos sus activos personales que es lo más importante cuáles son las ventajas de eso menos mantenimiento de registros que la corporación y eso es clave por qué porque acuérdense una cosa corporaciones son son entidades públicas pensemos en Apple Ford Volkswagen todas entidades públicas y cuando uno es una entidad pública tiene que mostrar todos sus registros financieros y eso se puede convertir en un proceso muy largo y costoso tienen que tener tienen que enviar toda la información a entidades públicas y esto lleva tiempo y claro acarrea gastos para las pequeñas empresas la corporación tiene esa desventaja frente a lo que es una compañía de responsabilidad limitada flexibilidad de participación en los beneficios una de las cosas es que con la LLC nosotros podemos diferenciar claramente y aquí si necesitaríamos un acuerdo operacional por ejemplo qué es de la compañía cuáles son las cuentas de la compañía cuáles son las cuentas personales y de esta forma podemos flexibilizar la participación en los beneficios es decir podemos mantener las utilidades dentro de la empresa repartirlas hacer políticas muy 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 estratégicas para el crecimiento de nuestro negocio desventajas vida limitada antiguamente cuando uno hace un LLC generalmente le decían ok si usted va a hacer el LLC cuál es la fecha de inicio cuál es la fecha de terminación de este tipo de compañía de responsabilidad limitada ahora existe la opción de que ustedes no escogen una fecha de terminación entonces por qué existe eso de la fecha de terminación porque muchas veces si ustedes ven proyectos de infraestructura muchas compañías grandes se unen y se unen para hacer el proyecto y se crean una nueva entidad para gerenciar y terminar el proyecto de infraestructura y cuando termina esa se acaba como tal y por qué lo hacen así es básicamente para limitar la responsabilidad limitar el riesgo limitar el riesgo entonces antiguamente se utilizaba más para ese tipo de proyectos y había una vida limitada ahora ya uno puede escoger que entre vida limitada y que no tenga fin la la LLC impuestos sobre el trabajo por cuenta propia una de las cosas que nosotros podemos ver es que en la LLC siempre nos va como socios nos va a llegar un Schedule C y ese Schedule C lo ponemos en nuestros impuestos básicamente y así podemos presentar nuestra declaración de renta verdad entonces tenemos doble contabilidad básicamente frente a los ingresos personales y a los ingresos de la compañía es un poco más complejo pero sigue siendo mucho más fácil que hacer que lo que sería una una entidad como una corporación y la corporación S ok es otra cosa esa es una de las de las formas de comenzar negocio más 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 deseadas digamos de una forma en no solo en New Jersey sino alrededor de otras partes del país pero igual no quiere decir que sea la mejor para ustedes por favor siempre siempre confirmen esto tengan una reunión con su abogado con su contador para que este les dé una mejor mejor guía de cuál es la entidad que más beneficios les va a generar a ustedes ok corporación ventajas de una corporación la responsabilidad limitada como les dije el LLC básicamente toma lo mejor de de los pequeños negocios y y a las corporaciones y una de las ventajas de las corporaciones es exactamente eso es responsabilidad limitada es decir si pasa algo en una corporación muy probablemente y está claro que todo el dinero que hay una diferenciación entre los recursos de la empresa en los recursos suyos personales no van a tocar los recursos personales de esa persona solo los de la empresa y eso la responsabilidad limitada es muy importante capacidad para generar capital todas las corporaciones como son públicas acuérdense eso esas partes públicas pueden emitir acciones que se emitir acciones básicamente acciones es una forma de recaudar fondos dando participación en la organización es decir ellos no pagan con votar los créditos con dinero sino con con una participación en la sociedad o sea dan derecho a que ustedes puedan votar o que puedan recibir los estados financieros y de la organización ok tratamiento fiscal corporativo eso es muy importante el tratamiento fiscal corporativo tiene unas ventajas muy grandes tiene que hacerse individual pero tiene doble contabilidad la contabilidad de la persona y la contabilidad de la corporación pero las corporaciones tienen muchas formas de descontar impuestos y eso permite que paguen menos impuestos si tienen un contador que conozca bien las leyes que que serían con un LLC otras organizaciones desventajas tiempo y dinero como ustedes se pueden imaginar si ustedes tienen que dar toda la información es pública tienen que tener un sistema para mantener esa información al día y eso toma tiempo y dinero verdad doble imposición ustedes van a pagar impuestos por la compañía y por el dinero que reciben de la compañía o sea hay dos dos partes acá entonces doble imposición de impuestos y papeleo adicional el papeleo adicional es como les dije en frente a las entidades públicas tienen que enviar mucha información y eso genera también gastos adicionales ok ahora vamos a ver la corporación S la corporación S es una de las formas que la gente quería que utilizaba muchísimo anteriormente pero muchísimo ¿por qué? porque esa permite llevar las deudas de un año a un año y así uno reduce la cantidad de impuestos que debe pagar otra de las cosas de la corporación S es que al final del día la corporación no paga los impuestos sino todos los impuestos los paga uno no hay doble contrariedad sino es más directa y de esta forma muchas de las gente que tenía corporación S pagaban menos impuestos porque claro cuando hacen una inversión muy grande pueden siempre llevar esa deuda o esa inversión como un negativo en los estados de resultados y muestran que no tienen utilidad real ahora eso cambió porque la gente se estaba aprovechando de eso para no pagar impuestos lógicamente ahora sin importar si la si la compañía da o no impuesto no o genera o no genera utilidades siempre va a haber 20% de impuestos sobre la corporación S y eso es importante si ustedes invierten mil dólares y dicen ah no yo perdí cinco mil dólares ese año no importa de esos mil dólares si ustedes invirtieron tienen que pagar el 20% entonces eso ha hecho que no sea tan demandada ahora la corporación S entonces ahorro fiscal no tienen tantos gastos fiscales como tener un contador que esté pendiente de hacer dos contabilidades básicamente créditos fiscales para gastos comerciales esos eran los créditos fiscales eran lo que les estaba diciendo de que uno paga menos impuestos al final del año pero eso ha cambiado y va a seguir cambiando creería yo ok ahora una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que todo este proceso de registrar su negocio se puede hacer en línea ustedes no necesitan ir a ninguna website de abogados para ser los que les pueden cobrar yo he visto casos que les cobran hasta mil dólares para hacer el registro de su negocio en línea cuando en New Jersey los SBDC Small Business Development Centers se pueden sentar con ustedes y ayudarles a abrir su su entidad hacer el registro sin cobrarles ni un céntimo y eso es importante no les cobran entonces una de las cosas es este website y como le dije anteriormente toda esa información yo la estaré enviando en un correo hacia Mariela para que les envíe esa presentación y tengan y tengan todas las formas de cómo llegar allá este website ¿sabe qué? este Alejandro no podemos ver la pantalla lo único que vemos es la primera diapositiva de de su presentación no es lo que está haciendo espérate un segundo el el PowerPoint solamente veo el primer slide no se ve el resto no sé si estás allá yo sí ah perfecto ahora sí sí estamos mostrándoles todo eso y si es que como como tengo un Comcast y Comcast es haciendo este actualizaciones muchas veces como que se queda con razón ok ya ya y sabe que tengo una cuando termines eso sobre la registración le tengo una preguntita sobre eso ok perfecto entonces toda la parte de registro ven y yo acá es de esta página web y esta página web básicamente acá new business filing ustedes van a entrar acá y les va a pedir una información les va a decir absolutamente qué tienen que hacer para para for profits non profits absolutamente todo es muy importante que lo tengan claro eso ok ah bueno y a propósito sobre mi pregunta entonces anteriormente cuando uno quería registrar su negocio con el condado uno tenía que ir al al municipal building al edificio municipal y registrar el nombre con el tipo de entidad y todo eso con el condado entonces ahora uno lo puede hacer y y por lo general si me acuerdo bien ellos cobran como 65 dependiendo hasta 125 dólares entonces todo ahora se puede hacer en línea ¿verdad? bueno todo lo que es LLC y todo eso sí cuando estamos hablando de sole proprietor el propietario déjame ver si se me olvidó el nombre en español propietario único ese sí es el condado porque el propietario único es básicamente una persona que es la que es el negocio y generalmente es es más simple es por ejemplo gente que es eh no sé que no son contractors sino los que están debajo de los contractors ¿cómo se llama? ¿contratistas? no que son que hacen como arreglos en una casa y ya pero oh de construcción oh sí 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 ya entiendo una persona que hace arreglos en la casa no es contratista es un poco más abajo pero entonces hace ese tipo de cosas o la gente que corta el césped que no son grandes organizaciones sino que lo hacen como en el pueblo ¿me entiendes? entonces esas siguen siendo en el condado lo mismo pasa con con las sociedades generales ilimitadas siguen siendo en el condado uno lo hace con el office clerk en la city hall donde ustedes están viviendo ya cuando es LLC corporación y corporación S entonces tienen que hacerlo directamente con con la oficina de impuestos de New Jersey y deben sacar el y el number y todo eso claro si una persona no sabe cómo hacer esos procesos porque es un proceso un poquito complicado no la las organizaciones organizaciones conocidas como SBDC SBDC los pueden guiar y les pueden dar toda la información requerida y es más se pueden sentar con ustedes para completar ese proceso a propósito discúlpeme por interrumpirlo pero también yo sé que UCEDC también ofrece diferentes tipos de entrenamiento para negociantes y yo sé que al principio del de la presentación mencionaste que se toma como siete semanas quería saber si esas clases pueden ser en línea o tienen que ser o son en persona o como como es ese ese tipo de clases que ofrece inicialmente nosotros las hacíamos solo en persona que es una entrepreneurship unas clases de emprendimiento los hacíamos en persona pues porque lo consideramos muy importante estar pues conocer el negocio conocer qué es lo que están haciendo toda esa parte ahora lo estamos haciendo más en línea y lo vamos a continuar haciendo en línea si ustedes están quieren conocer más por favor vayan a UCEDC.com en la en la ventana de entrenamiento training hagan clic ahí y pueden conocer todas las cosas que tenemos el calendario para que puedan acceder a clases como estas y todo esto es gratis correcto sí sí ok bueno gracias ok me va a faltar otra de las cosas más importante muy importantes es acuérdense uno puede registrar su negocio pero antes de registrar su negocio en Jersey ustedes tienen que tener una S una identificación de impuestos federales y qué es lo qué es lo que nosotros decimos con esa la federal tax ID eso es una identificación federal que ustedes van a decir ah voy a abrir una empresa se va a llamar esto y eso y cuando ustedes abren eso les va a llegar esa información ¿por qué? porque acuérdense que cuando tenemos una empresa nosotros vamos a decir que vamos a vender y generalmente vamos a pagar impuestos ¿verdad? entonces este proceso es gratis el proceso uno es totalmente gratis después de tener este eso vamos a abrir el el certificado de formación que es el número dos que es básicamente eso registrar su negocio nosotros vamos a comenzar a hacer el registro del negocio y con la información que tenemos del federal tax id vamos a llenar todo el formulario de certificación de formación de nuestro negocio en New Jersey después de eso en el mismo link vamos a tener un link de la división de impuestos de New Jersey y es básicamente una página que nos va a decir ah usé cómo quiere pagar los impuestos de su empresa cada mes cada trimestre cada año muy importante es que revisen bien esa información muchos negocios dicen cada año y lo que pasa es que durante el año se gastan el dinero que tienen destinado para los impuestos y al final no saben cómo pagarlos entonces es importante que miren eso eso también les puede ayudar tener una idea bien clara su contador o hablar con un SBC o con nosotros nosotros siempre decimos cada tres meses es como lo más típico que uno ve para pagar impuestos de ventas y eso es bueno tenerlo y por ejemplo si ustedes no hacen ventas durante un trimestre tienen que pagarlos impuestos igual deben ir a la página web de NJ Taxation y allí Division of Taxation y deben poner que no hicieron ventas que tienen cero porque toda esa información les permite saber que la compañía de ustedes está funcionando así no tengan ventas que están haciendo algo y si ustedes no lo hacen pueden tener fines al final del año entonces es importante hacerlo de la forma que ustedes dijeron que lo iban a hacer otra cosa siempre siempre hay una cosa que siempre decimos es cuando ustedes hagan un negocio por favor abran una cuenta corriente que esté destinada al negocio como tal no hagan no combinen sus recursos personales con los de la compañía ¿por qué? porque si ustedes por ejemplo hacen abren una compañía como un E2C la idea del E2C es limitar la responsabilidad limitar el riesgo pero si ustedes combinan todos sus activos personales con los de la compañía y pasa algo no se va no va a ser posible diferenciar estos activos la clase de activos personales y de la compañía y todo va a ir en contra de la demanda todos los activos quedan dentro de la demanda así que importantísimo la cuenta de la compañía es para actividades económicas de la compañía la cuenta suya personal suya es para actividades personales suyas nunca combinen nada de las dos otra de las cosas es que nosotros vemos mucha gente quiere abrir organizaciones sin ánimo de lucro las non-profits hay varias cosas que se deben tener de non-profits mucha gente dice yo quiero abrir una organización sin ánimo de lucro para dejar un legado pero acuérdense de una cosa las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen dueño y al no tener dueño realmente si ustedes tienen una junta directiva la junta directiva puede decir esa persona ya no sirve y la reemplazan con alguien más verdad y si la reemplazan con alguien más ustedes básicamente se van a quedar sin el legado que dijeron que iban a construir tienen que tener en cuenta toda esta parte porque es bueno una LLC básicamente es para para no pagar impuestos entonces ustedes tienen como hacen una actividad que le corresponde básicamente al gobierno pero no las haciendo el gobierno le dice ok usted hace esto y nosotros no le vamos a cobrar impuestos porque es algo que debería hacer deberíamos hacer nosotros entonces eso es uno de los atractivos más grandes para tener una organización sin ánimo de lucro y que organizaciones realmente son parte de este de este grupo de sin ánimo de lucro todo lo que son caridades social welfare agricultura y horticultura todas las todo lo que son de labor organizations business league trade associations todas esas son parte del non-profit world y eso es lo que yo les estaba dando de los impuestos la 501 C3 esto es básicamente lo que buscan muchas personas cuando hablan una organización sin ánimo de lucro ser categorizadas bajo este parámetro en el IRS ¿por qué? porque aquí no pagarían impuestos entonces esos son los tipos de organizaciones que existen que son todos caridad religiosa educacional científica literaria todo lo que es public safety competición deportivas todo lo que es crueldad de animales y niños y cómo podemos abrir las non-profits primero tenemos que tener una 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 junta directiva con mínimo cinco miembros tienen que tener una forma SS4 del IRS y preparar los artículos de incorporación ¿por qué? porque cuando nosotros estamos haciendo la la non-profit los artículos de incorporación básicamente van a ser las guías básicas de cómo de lo que vamos a hacer y cómo se va a desarrollar la empresa tiene que tener la exención de impuestos del IRS esa es la la cuando ustedes tienen el certificado de 503C ese certificado dice que ustedes básicamente no no pagan impuestos tienen que obtener una certificación de excepción excepción de impuestos de New Jersey y tienen que hacer un registro de de entidad de caridad y también eso es bastante varios pasos lo que pasa y una de las cosas más difíciles obtener recursos si ustedes van a un banco recién hacen una una non-profit les va a ser muy difícil tener acceder a recursos porque al final del día al final del día no hay dueño de la organización nadie es dueño de la organización por lo que igual nadie puede decir hay sabe que yo pongo mis bienes como colateral de un de un crédito sin embargo hay organizaciones sin ánimo de lucro que llevan muchos años por ejemplo UCDC que ya tienen un récord de 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 utilidades de operación operacional durante más de 20-30 años tienen bienes los cuales ya es diferente ya pueden decir los bancos dicen ok les podemos prestar dinero porque es una organización pero inicialmente es bastante difícil otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que pueden nombrar su negocio y nombrar su negocio no quiere decir que que la compañía tenga que hacer el negocio ustedes pueden hacer hacer su negocio a nombre de y pueden utilizar Google Nike Starbucks Virgin por ejemplo Google la compañía detrás de Google no es Google es ABC algo así ¿cierto? Starbucks lo mismo Virgin lo mismo todos tienen como una organización detrás de y hacen negocio con a partir de ese nombre entonces importante cuando van a hacerlo en los nombres es siempre revisen que el nombre sea disponible que exista y si no existe ustedes lo puedan registrar siempre vayan a ese NJ Business Name Search ¿por qué? porque estamos buscando ese New Jersey si su actividad comercial es en New Jersey tenemos que ver que ese nombre esté disponible en New Jersey si si están en Delaware ver si están Delaware es muy importante lo otro mirar todo lo de Trademarks Name Search y eso básicamente les va a decir si alguien ya ya lo puso ese nombre lo tiene registrado pero no lo está utilizando y eso nos puede dar una idea muy clara de si podemos usar o que no podemos usar ¿por qué todos esos pasos es importante? porque muchas organizaciones pueden registrar varios nombres que nunca utilizan pero los tienen registrados porque son similares al nombre del producto que tienen en el mercado esa es una opción o los tienen registrados para utilizarlos más adelante y y si nosotros no hacemos esta tarea y utilizamos un nombre ya registrado esto nos puede acarrear problemas muy serios en el futuro así que es importante entender eso muy claro otra cosa si están registrando su nombre llamen a ese teléfono 609-292-9292-9292 eso es de de una un teléfono de del treasury de revenue and treasury y aquí les van a dar toda la información de cómo deben registrar su nombre qué son los pasos si está disponible tienen gente que habla español también entonces es muy importante que hagan esto ok una vez ustedes registren todo su negocio van a recibir por correo algo similar a esto ah no esas son las licencias de negocio ok perdón las licencias de negocio acuérdense no todos los negocios tienen licencias si ustedes tienen un negocio de comidas si van a tener un registro una licencia de sanidad por ejemplo pero si tienen un negocio de consultoría de negocios no existe esa certifica esa licencia verdad o si tienen un un taller van a tener una unas licencias específicas para esa actividad comercial pero acuérdense acá si ustedes van a este a esta website licensing and certification guide les puede decir para qué negocios es requerido tener licencias si tienen un un daycare hay unas licencias para que tienen que ser específicas para el daycare o si tienen un hair salon tienen que tener unas licencias específicas para ese tipo de actividades pero hay otras que no tienen entonces es importante que tengan muy claro cuál es su actividad comercial vayan aquí y revisen si la certificación realmente les va a ayudar ok otra cosa antes de moverse o comprar una ubicación siempre siempre revisen que que el el edificio donde se van a trasladar ustedes está al día en los códigos de construcción muchas veces lo que pasa es que si una persona tiene el edificio por más de 50 60 años los códigos no los últimos códigos no aplican para él pero si esa persona lo vende el edificio tiene que estar al día con todos los códigos de construcción entonces cuando pasa eso pueden tener muchos problemas porque puede ser muy costoso poner este llevar un edificio a la última versión de los códigos de construcción los permisos siempre nunca compren un bien nunca se trasteen sin tener un un real estate agent que mire todo lo de building codes zoning permits todo eso porque ustedes quieren básicamente poder operar el tipo de negocio que que están haciendo en la nueva ubicación y si no tenemos claro eso puede ser muy grave además acuérdense acá hay mil pueblos en New Jersey no es lo mismo en POSEC y Union que Patterson que Newark todos tienen zoning diferente building codes y permits diferentes dependiendo de la parte del pueblo entonces hay casos que yo tuve casos que un cliente mío se traseó de del frente de una calle al otro lado de la calle y ya solamente ese no era permitido el tipo de negocio que él tenía en el otro lado de la calle entonces es muy importante nunca suman nunca suman esto siempre vayan con un experto en este caso ok una de las partes es pagar impuestos todos los impuestos se pueden pagar en línea es una de las cosas que más importantes y uno de las guías que tenemos acá es comenzar en New Jersey comenzar negocio en New Jersey la parte positiva ¿por qué? porque eso es muy importante uno de los impuestos que siempre tenemos que pagar es social security and medicare taxes para los empleados directos los payroll taxes New Jersey sales taxes and IRS virtual small business workshops esa información del IRS virtual small business workshops les dan información muy buena de todos los impuestos que tienen que ustedes que pagar dependiendo ese otra cosa tengan mucho cuidado con el payroll taxes si ustedes se equivocan en eso la los fines son de hasta 850 dólares por persona durante el año además que tienen que pagar todo lo que no pagaron en impuestos así que es muy importante tener eso ok eso son cuando nosotros estamos hablando de hacer negocios de abrir un negocio es bueno que con que conozcamos todas las cosas que los certificados que podemos generar para la empresa entonces si ustedes son latinos o latinas ustedes son un minority business enterprise M pero si son mujeres entonces pueden ser human known business enterprise pueden sacar esos dos y así y si son veteranos veteran business owned entonces pueden ser MBE WBE BB 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 O entonces esos tres les pueden abrir las las puertas para tener contrataciones estatales ¿por qué? porque los estados tratan de apoyar a los pequeños negocios y especialmente a los negocios que son parte de minorías o veteranos en New Jersey y en cualquier otro lado así que es muy importante que miren todo lo de la contratación porque acuérdese esto se puede convertir en otra forma de ingresos para sus negocios y es muy importante que lo tengan claro empleados una de las cosas de los empleados y que debe ser muy claro para todos es que no no solamente a partir del año 2019 muchas empresas empezaron a contratar contratistas ¿verdad? en New Jersey pero realmente eran empleados bajo el término contratistas ¿y cuál es la diferencia entre contratista y empleado? el contratista tiene unas tareas determinadas que debe ejecutar y tiene unos unos outputs que son medibles ¿verdad? eso es un contratista un empleado es la persona que llega y usted le puede decir ah hoy llega a eso sabe que es lo que tiene que hacer pero también le puede dar cosas adicionales entonces muchos negocios para ahorrarse el dinero de los de de impuestos que están pagando de payroll taxes y todo eso empezaron a cambiar los empleados directos por contratistas para para reducir gastos ahora New Jersey Division of Taxation está revisando mucho eso está yendo está averiguando mucho dando buscando mucha información de los pequeños empresarios para saber si realmente son contratistas o empleados así que deben tener mucho cuidado con eso toda esa información de 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 empleados de Social Security Employment Elegibility Verification W forms can be downloaded here son cosas que deben tener en cuenta en New Jersey nosotros debemos siempre verificar el Social Security para saber si la persona realmente es la dueña de ese Social Security acá en Social Security Administration acá les dan una guía a los empleadores de todos los que se debe pagar en cada uno de los estados es muy buena y las fórmulas W4 que son las que ustedes deben entregar a los tener en sus registros aquí están ok entonces una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos empleados tenemos que tener todo lo de OSHA en línea pues dentro de la organización tenemos que también tener todo lo en Empowerment Insurance and Works Compensation esos son impuestos que tienen que pagar por empleados directos aquí en New Jersey los impuestos y esa es una parte que yo les decía que mucha gente empezó a cambiar de los empleados directos a contratistas básicamente fue por esto por el Worker's Comp Unemployment Compensation and Disability Disability pueden ser muy costosos en New Jersey pero si ustedes tienen un empleado directo esos son los impuestos que se deben pagar y ya se deben pagar sí o sí otros 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 seguros discrecionales que ustedes pueden tener es General Business Liability Insurance seguro de riesgo general de la empresa y yo diría esa es una muy buena práctica siempre reúnense con un con un agente de seguros para que hablen del negocio y pueda construir una una póliza a la medida del negocio que ustedes tienen y el Keepers Insurance por ejemplo si tiene una persona que es fundamental para el proceso productivo de su empresa ustedes pueden tener un seguro porque si esa persona se va eso les puede afectar y el seguro les puede reconocer una parte de esa afectación eso es todo lo que tengo pero Mariela si tienes alguna pregunta bueno muchísimas gracias Alejandro por compartir su tiempo y valiosos consejos con nuestra comunidad yo solamente tengo otra preguntita al comienzo de la presentación estuviste hablando sobre los lo importante que es tener un plan de negocio porque eso le puede ayudar a la persona conseguir un préstamo por medio de un banco y mi pregunta es aproximadamente cuánto tiempo se toma para saber si la solicitud del préstamo ha sido aprobado como cuánto tiempo tienes alguna idea eso puede ser más o menos entre dos o cinco días hábiles básicamente y lo más importante es tener información completa muchos bancos les van a solicitar toda la parte de impuestos y pagaron los tax returns y si no tienen empresa no importa los tax returns personales les van a pedir un personal financial statement un estado financiero personal cuando uno entrega toda esa información con un plan de negocios a ellos les queda mucho más fácil evaluar y decidir si eso es algo que realmente les va a ayudar ah bueno y bueno entonces y también su organización UCEDC puede ayudar a cualquier persona que esté interesada en comenzar o iniciar un negocio en el estado de New Jersey y también les podría guiar todo lo que sea relacionado con préstamos claro que sí yo sé que eso es muy eso es muy complejo son tantas cosas y yo sé que estuviste hablando sobre los los diferentes tipos de entidades que pueden escoger entonces eso es un poco complejo y más con el préstamo y los bancos especialmente si una persona hasta ahora está iniciando un negocio entonces es importante saber pero lo que yo diría antes de comenzar esa es la última parte que deberían ver cuando uno va a comenzar un negocio es la parte legal lo más importante diría yo es comenzar estudiando la viabilidad financiera de esa inversión porque acuérdense si una empresa no les da no les da utilidades el IRS la clasifica como como un hobby entonces realmente si van a invertir dinero no debe ser un hobby debe ser algo que les rente y lo más importante diría yo es poder analizar esa inversión financiera y ver si realmente va a ser viable y si no qué ajustes debemos hacer para que sea viable bueno bueno de nuevo Alejandro muchísimas gracias por una presentación muy informativa le quiero recordar a la a la audiencia que voy a compartir mi pantalla de nuevo que se pueden si tienen cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo o sería mejor comunicarse con Alejandro que él es el experto en este tema directamente ahí en la pantalla pueden ver la el correo electrónico de él y los informes de los informes de Alejandro y también les voy a recordar que Alejandro va a a enviarme esta presentación que al principio y disculpe tuvimos problemas técnicos que no se podía ver muy bien la pantalla pero él va a compartir esa presentación conmigo entonces si están interesados en recibir una copia se pueden comunicar conmigo o con Alejandro y yo con mucho gusto nosotros con mucho gusto le podemos enviar la presentación entonces Alejandro muchísimas gracias y antes de irnos quiero saber si alguien tiene algunas preguntas para Alejandro o algún comentario ahora sería bueno les voy a si tienen o pueden pueden alzar la manito o pueden escribirlo en el chat como quiera no bueno ok entonces Alejandro muchísimas gracias y nos estaremos comunicando Alejandro si me puedes enviar por correo electrónico el documento precisamente tengo una señora que está interesada en comenzar un negocio entonces puede ser en inglés o en español pero se lo agradecería si yo te envío la presentación y si tienen alguna pregunta la presentación es a mi correo electrónico por favor contáctense conmigo estaré feliz de ayudarlos Mariela gracias a ti y espero que tengan un buen día hasta luego gracias gracias que tengan un buen día adiós hasta de nuevo